Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de 10 acciones que reparten dividendos para invertir de por vida. Vamos a hablar de empresas míticas con un buen historial y una buena trayectoria de dividendos, esas acciones que nos van a permitir estar tranquilos y saber que nuestro dividendo es bastante fiable. Os traigo tanto acciones americanas como europeas y alguna que otra sorpresa. Comenzamos. Antes simplemente aclarar que este vídeo trata sobre acciones de dividendo para toda la vida, es decir, no van a ser acciones que quizá tengan el dividendo más alto o que tengan el mayor potencial para hacernos ricos de un día para otro, pero son acciones con mucha trayectoria, con poca volatilidad, con un buen historial de dividendos, acciones confiables para estar tranquilos. Y la primera aquí la tenemos Home Depot, es una cadena americana que vende materiales de construcción y también vende, bueno, materiales o cosas para mejorar nuestro hogar, la tienda que les gusta a todos los manitas, un poco el Leroy Merlin aquí en España, donde puedes comprar pues eso, muebles, cosas para hacer, arreglos tú mismo en casa. Típico padre americano que sale en las películas, que él mismo lo arregla todo, lo hace el todo, arreglale el coche y todo, pues aman este tipo de tienda, Home Depot, es una franquicia muy conocida, salió a bolsa en el 1984 y vamos a ver desde entonces qué retorno ha tenido en los últimos 20 años respecto al SP500. En negro el SP500, en verde el retorno que ha tenido la acción y en azul el retorno que ha tenido la acción, el precio más los dividendos. Y podemos ver que el SP500 ha tenido un retorno de un 180% y la acción de Home Depot un 464%, es decir, alrededor del triple por ciento que Home Depot ha tenido casi el triple de rendimiento en bolsa que el SP500, que ya es decir, ha sido una muy buena inversión en los últimos 20 años, no ha recortado nunca su dividendo, aquí tenemos el historial, así que es verdad que durante la crisis de 2008 pues tampoco lo subió durante un tiempo, pero en general es una empresa que se preocupa por mantener y aumentar su dividendo. En los últimos 5 años lo ha aumentado a un ritmo del 16,38%, es decir, últimamente Home Depot sí está subiendo mucho su dividendo y es una empresa que también tiene muy buen análisis fundamental. Obviamente pues va a haber cosillas, pero tenemos un muy buen retorno los últimos 12 meses y tenemos una salud financiera bastante buena con un test to EBITDA ratio bastante bajo y es una empresa que siempre está creciendo, siempre va más, vamos con el total revenue, la crisis aquí hizo un poco de mella, pero vemos como poco a poco, sin grandes cambios, sin grandes locuras, pero es el tipo de empresa que buscamos, que ofrezca mejor retorno que el SP500, un dividendo estable, en general estabilidad, tranquilidad y saber que nuestro dinero está en un buen sitio sin tener que preocuparnos todo el tiempo. Eso es un poco lo que buscamos con esta lista. Las proyecciones son de seguir creciendo poco a poco, tanto el revenue como el beneficio y los analistas le dan un precio y medio de 347 dólares. Ahora mismo está en 317. No estoy invertido en Home Depot, pero sin duda es una acción que quiero añadir a mi cartera de dividendos y mi precio objetivo es un poco menos optimista que esto y voy a estar atento. Ahora mismo está cotizando a un pair, que la verdad no está nada mal, un 18-19 y a un price to free cash flow bastante alto, de casi 32. Creo que está cotizando un poco, un precio demasiado exigente para el crecimiento que se viene, así que estoy más cómodo por debajo de 300 dólares con esta empresa, aunque ya digo, me gusta mucho y es una empresa de mucha calidad. Siguiente en la lista, Union Pacific Corp, UNP. Es una empresa que tiene infraestructura de raíles en Estados Unidos y que también se dedica al transporte de mercancías. Me gusta esta empresa y me gusta también este sector porque es muy complicado hacerle competencia a una empresa que ya tiene una infraestructura tan grande. O sea, ¿cómo vas a hacerle la competencia a esto? ¿Te vas a poner a construir raíles de tren al lado de los que ya tienen hechos? Es muy, muy, muy difícil. Vemos que el dividend yield no es muy alto, 2,58, pero el payout ratio es muy bueno, por debajo de 50. Vamos a ver los retornos que ha tenido esta empresa comparado con el SP500 en los últimos 20 años. Muy, muy, muy superior, señores, al SP500. Ya lo hemos visto, el SP500 es la línea negra que parece prácticamente plana, que ha tenido un 186% de retorno en los últimos 20 años, mientras que esta acción ha tenido un 2.209%. Una pedazo de inversión en los últimos 20 años que nunca ha cortado su dividendo, al menos no en los últimos 20 años y que, bueno, viene creciendo en los últimos 5 años, un 12,23, un buen ritmo, que está bien y, la verdad, una muy buena empresa que no tengo en mi cartera, pero que sin duda voy a estar ahí un poco a la espera de que haya un bajo en el mercado y voy a entrar. El análisis fundamental es, en general, bueno, ha tenido un buen año, está muy bien, se espera también que haya crecimiento, pero, obviamente, una empresa tan longeva, tan estable, tan grande, pues el crecimiento no va a ser una cosa de locos, pero, bueno, viene creciendo un 14% en su revenue este último año, muy buenos retornos también y un margen de rentabilidad muy bueno. Precio objetivo, analistas estiman en torno a 226 dólares. Ya sabéis que intento ser conservador y yo siempre intento comprar por la estimación baja, que en este caso serían 180 dólares. La siguiente empresa, un clásico, Johnson & Johnson, la empresa farmacéutica más grande del mundo, dividiendo de 2,82. Es una empresa que salió en bolsa en 1944, una empresa, si no me equivoco, centenaria, que nos da una gran exposición al sector farmacéutico, pero también al sector consumo. Es muy conocida por sus productos para bebés y cosas de este estilo. Ha tenido un retorno los últimos 20 años similar al SP500, pero superior un 364%. Es una empresa muy conocida dentro del mundo de los dividendos porque siempre sube su dividendo. Creo que lleva muchísimas décadas subiendo su dividendo sin parar, no será mismo los años exactos, pero muy poco a poco siempre crece su dividendo. Que lo he dicho, ahora mismo está en 2,82. Nada mal, sabiendo un poco la calidad de empresa que estamos hablando. Que lo ha crecido a un ritmo no muy alto, 6,11 en los últimos 5 años. Se desconoce por año, pero bueno, un payout más que razonable. Y aquí lo tenemos. Si sabemos comprarla en el momento exacto, ha habido momentos donde hemos podido comprar Johnson & Johnson por encima de un 3% de rentabilidad de dividendo. Ahí es cuando yo creo que hay que saltar y entrar dentro de esta acción. Cuando el dividendo está por encima del 3%, que ahora mismo estamos bastante cerca. Promedio que le otorgan, el valor justo y otorgan analistas, 187 dólares. Un poco, un poco elevado. Mi valor objetivo, mi precio objetivo está en torno a 140, 150. Y buenos pronósticos, estables, seguir creciendo tanto el revenue como el beneficio en el futuro. Siguiente empresa y salimos un poco de Estados Unidos. Vamos a diversificar un poco. Ya sabéis que me gusta entrar también a empresas de fuera. Y vamos con otro clásico, Nestlé, una empresa suiza de productos alimenticios. Es conocidísima, que os voy a contar el chocolate Nestlé, el agua Nestlé, quien no conoce estos productos. Pero algo que quizás no sabéis es que también hace productos farmacéuticos y también comida para bebés. Pues es una macroempresa suiza que cotiza por 290 billones de francos suizos y que ahora mismo está repartiendo un dividendo del 2,56. No ha tenido su mejor año respecto a temas de análisis fundamental. No tiene la mejor solvencia ahora mismo. El cash flow no ha sido un buen año para el tema del cash flow y los márgenes se han reducido ligeramente. Pero bueno, no deja de ser una empresa legendaria que ha tenido un retorno muy bueno en bolsa. Si nos fijamos, los últimos 15, 20 años, un retorno muy por encima del SP500 que ha crecido su dividendo. Tiene un payout ratio aceptable. Viene un poco dentro del perfil de lo que queremos y que ahora mismo yo creo que está un poco cara. Me gustaría verlo por debajo de los 100 francos suizos. Vemos los pronósticos, revenue ascendente y el net income, lo que viene a ser el beneficio no tan ascendente, pero que sigue progresando. Volvemos a Estados Unidos para la siguiente acción. Pepsi, símbolo Pep. ¿Quién no conoce esta empresa? Gran rival de Coca-Cola, aunque quizá no es tan conocido que también fabrican cosas de comida. No solo es Pepsi, sino que también fabrican comida, snacks y este tipo de cosas. Ahora mismo tiene un dividendo de un 2,61 que no es excesivamente alto, pero ya sabemos cómo funcionan este tipo de empresas. Pepsi, Coca-Cola es muy difícil que bajen de precio. Suelen cotizar a precios exigentes y salvo que haya algún bajón muy potente en el mercado, es difícil pillarlas a buen precio. Ahora mismo creo que está cotizado a un precio muy exigente y más viendo que la análisis fundamental quizá no es del todo bueno. Hay un payout ratio bastante elevado, la salud financiera no es lo mejor posible, pero sigue siendo un pedazo de empresa con buenos retornos, buena rentabilidad, que prácticamente tiene el duopolio junto a Coca-Cola. Un tipo de bebida muy específico, un mercado muy muy grande y vamos a ver la rentabilidad de los últimos años, como ha sido superior al SP500, un 491% frente al 178 del SP500. También es una auténtica máquina de generar dividendos, muchos la prefieren sobre Coca-Cola cuando hablamos del tema dividendo, son grandes rivales y es una empresa que también, aunque no reparta un dividendo masivo, pero va creciendo su dividendo poco a poco, va mejorando, ha sido una magnífica inversión, ahora mismo 2,61% y lo ha estado creciendo a un 7,39% de media estos últimos 5 años. Repito, payout un poco alto y ahora mismo quizá para mí no es el mejor precio, pero como veis las estimaciones, tanto el revenue como el profit, es seguir creciendo, buscamos empresas que sean fiables, que vayan creciendo, que nos ayuden a pelear contra la inflación y que también nos repartan un buen dividendo que vaya creciendo con el tiempo. Y ahora pasamos a una empresa que quizá no la conocíais, o al menos no es tan conocida como los Pepsi, los Johnson & Johnson, American States Water Co. Es una empresa que se dedica en el estado de California, bueno, realmente es un holding de varias empresas, pero principalmente se dedica a lo que es la compra, producción, distribución y venta de agua en el estado de California. Tiene varios counties, como varios, no sé cómo decirlo en español, como municipios, como dentro de lo que es el estado de California, pues hay varias regiones, pues esta empresa lleva varias regiones dentro de California. Con esta empresa me pasa un poco con la de Union Pacific, que son empresas que tienen ya una estructura creada y es muy complicado competir con ellas. Realmente ponerte ahora tú a distribuir agua y hacerle la competencia a esta gente, pues es muy complicado y tienen un poder, una ventaja competitiva sobre el mercado muy alto. No reparten un dividendo muy alto, no tienen el mejor en ese fondo, ha sido un buen año, no es que no tengan un ese fundamental bueno, sino que no han tenido un buen año en tema crecimiento, como veis casi todos los parámetros, el revenue, el gross profit, el operation income, prácticamente todo ha descendido alrededor del 20%, pero tenemos muy buenos pronósticos de recuperación para lo que es los próximos años, tanto en revenue como en earning pressure. Y sí que es verdad que la rentabilidad por dividendo 1,70, pues no es muy alta, pero mirad el pedazo de retorno que ha tenido esta empresa los últimos 20 años. Estamos hablando de un 812%, hablamos de 5 o 6 veces el SP500 y sí que es verdad que el dividendo no es muy alto, pero es un dividendo muy confiable que siempre van creciendo y quizá ahora pues no es el momento de comprarlo porque si vemos la rentabilidad histórica de dividendo pues está en horas bajas, pero si esperamos el momento adecuado, hemos podido comprarla en los últimos años por encima del 3% de rentabilidad de dividendo. Con lo cual me pasa un poco como con Johnson & Johnson. Es una empresa que tengo ahí, que hay que seguir y cuando se dé la ocasión, saltar y no dudar y empezar a comprar acciones. Es un poco mi estrategia con este tipo de empresa. Vamos con la siguiente, Lockhead o Lockheed, no estoy seguro cómo se pronuncia, Martin Corp. Lockheed es una empresa que se dedica a fabricar cosas de defensa, cosas militares en Estados Unidos. Tiene varias secciones y bueno, pues se dedica a aviones de combate, misiles, temas de defensa, cosas para el ejército, radares, tecnología, materiales, instrumentos, cosas de guerra, ejército, cosas que bueno, no son del agrado de todo el mundo, pero que está ahí. La realidad son necesarias y sabemos que Estados Unidos es un país especialmente conocido por invertir billones y billones de dólares en defensa y en este tipo de materiales, en este tipo de empresas. Tiene un dividendo de 2,52 que no está nada mal y vamos a ver como siempre el retorno que ha ofrecido esta empresa respecto al SP500, nuestro índice de confianza de referencia y otra empresa que lo ha vetado estos últimos 20 años, un retorno del 2738%. Típica empresa confiable que nos dio un dividendo altísimo, pero lo va incrementando poco a poco y además nos ofrece un retorno espectacular. ¿Qué más quieres? El análisis fundamental. Bueno, pues tiene sus cosas, no tiene el mejor crecimiento, unos años baja un poco, otros años sube, pues no tiene un crecimiento estelar porque es una empresa de muchos billones muy establecida que van a variar poco las cosas, esto es así, pero también una cosa que me gusta que está recomprando acciones a un ritmo muy alto, menos 6%, esto va a añadir muchísimo valor al accionista y en definitiva una empresa que me gusta bastante que no tengo en mi cartera, pero lo que digo siempre, ¿no? Que me gustaría tenerla. Precio objetivo, según analistas, unos 500 dólares, creo que se está entorrando ahí un poco, los 400 y pico, pues sería mi precio, mi precio objetivo para mí, pero una empresa desde luego muy confiable que encaja a la perfección dentro de esta lista y un poco lo que estamos hoy buscando. Siguiente, Procter & Gumball, un clásico dentro de este mundillo, posiblemente la empresa o de las empresas más reconocidas, más famosas dentro del sector consumo defensivo, una empresa de 330 billones de dólares con muchísimas marcas. El análisis fundamental, bueno, correcto, pues no tiene la mejor solvencia, tiene algo más de deuda, de la deseada, pues es años que crece un poco, años que decrece, es una empresa muy, muy, muy estable, pero en general muy buenos retornos, usan muy bien su capital y buenos márgenes y una empresa, pues eso, anticrisis. Vamos a ver lo que estamos viendo con todas las empresas, qué retorno ha tenido respecto al SP500, que un retorno similar, que no es malo, ojo, o sea, tener un retorno similar al SP500, estamos hablando de un 8, 9%, 10% al año, pero superior, 244% en los últimos 20 años y, pues su dividendo infalible, que no para de crecer, que ahora mismo, pues no es muy alto, 2,61% y que ha crecido en los últimos 5 años a un ritmo del 5,78. Otra empresa que, si somos pacientes, hemos podido conseguir su dividendo por encima del 3%. Y la siguiente empresa, ojito, porque os traigo mi perla, ya sabéis que me gusta meter en casi todos mis vídeos de tops 10 o algo así, una empresa que no conozca nadie. Y os traigo una empresa alemana de logística, Deutsche Post AG, el logo, ya parece el logo de correo de España. Pues son servicios de correo y logística, pero no es solo correo tradicional, sino que también está metida dentro del e-commerce, transporte de mercancías y es una empresa bastante grande que tiene 590.000 empleados y que reparte un dividendo muy interesante del 4,43% con un payout muy, muy bajo. Es decir, que tiene mucho potencial para seguir subiendo. La filosofía de esta empresa, que me estuve curioseando en la página web y tal, por cierto, tengo esta empresa en mi cartera, es repartir en dividendos en torno al 40% de lo que consiguen de beneficio. Es una empresa como que la llevan, los alemanes ya sabéis que llevan los números rectos, rectos como una vela. Y bueno, no tiene previsto el mejor año en cuanto a revenue. El año que viene, vienen de hacer muy buen año, muy buen dividendo, muy buenos retornos. Todo ha ido muy bien este año, pero el año que viene quizás no se espera el mejor crecimiento. El retorno ha sido ligeramente inferior por debajo del SP500. Y sí que es verdad que aquí hay una pega que en 2008 pues descendió ligeramente en lo que es el dividendo. Y en 2020, o sea, es una empresa que ya digo, su filosofía no es ir creciendo el dividendo sin parar, sino que el dividendo sea siempre un 40% de lo que facturan. Y una pega que tiene es que el dividendo es anual, no es por trimestre como nos tienen acostumbrado las empresas americanas. En Europa normalmente suele ser un dividendo anual o semestral cada seis meses. Y la razón por la que compré esta empresa, pero creo que está a un precio razonable y quería una buena empresa con un dividendo alto fuera de Estados Unidos y compré tres o cuatro empresas europeas que cumplen este perfil y esta ha sido una de ellas. Y por último, pues he querido terminar la lista con un Classic Chevron CVX, también una empresa muy mítica dentro del tema de los dividendos. Empresa norteamericana de 314 billones de dólares y que se dedica al tema de la energía, los químicos, el transporte del petróleo ahí bueno, del gas natural. Bueno, una empresa que no es lo que ahora mismo todo el mundo quiere, todo el rollo del medio ambiente y tal, pero que si nos vamos a lo que es los retornos, pues vemos que ha sido una magnífica inversión en los últimos 20 años, 475% de retorno, pero como curiosidad, que si nos vamos al último año, mientras el SP500 ha patinado un menos 15%, Chevron ha retornado un 41% en el último año, mientras todo el mercado caía. Es decir, es una empresa interesante porque a pesar de que está en el sector que está y de que, como vemos en la gráfica, pues tiene un comportamiento muy cíclico. Ya sabéis, el sector del petróleo, sector energético, sector de minería, de materiales y todo esto suele tener un comportamiento bastante cíclico y yo para meterme dentro de este sector recomendaría hacer bastante investigación para aprovechar y conseguir meterte en la parte baja del ciclo, eso es lo interesante. Yo ahora mismo no creo que estemos en la parte baja del ciclo porque el dividiendo es bastante bajo y el dividiendo promedio de Chevron suele ser bastante más alto, alrededor del 4,5%. El análisis fundamental es bastante bueno de la empresa, ha crecido mucho este último año, la salud financiera es buena, un buen retorno, buena rentabilidad, pero los próximos años van a ser peores según pronósticos siempre, ya sabéis que luego puede pasar cualquier cosa, pero si vemos las estimaciones tanto revenue como el profit, pues van a caer, van a decaer, los próximos años van a ser negativos y por eso pienso que es una buena empresa para estar pendiente próximamente y si entramos en una parte del ciclo pues negativa y la empresa ahora pega un bajón y el dividendo vuelve a subir, que ha llegado a estar en 5% o creo que más, creo que bastante más, ha llegado a estar hace poco por encima del 7%. A vosotros imaginaos que en 2020 cuando todo el mundo estaba echando pestes de este tipo de empresas, todo el mundo estaba comprando Tesla y empresas de energía solar y cosas así, hubieras estado ágil, hubieras estado activo y viendo lo que es la realidad más allá de las modas, haber comprado Chevron en 2020 cuando daba un 7% de dividendo y encima haber tenido un retorno, pues ya te digo, haber tenido un retorno del 112%, habrías duplicado el valor de la acción y habrías obtenido un dividendo del 7%. De hecho estarías ahora mismo tiene un dividendo por encima del 8,78% porque han crecido su dividendo. O sea que ojito con este tipo de empresas que si sabemos medir el momento en el cual las compramos, nos pueden dar mucho, mucho, mucho dinero, mucha panoja y pueden ser muy buena inversión y me gusta mucho también que tiene un payout ratio muy bajo, tanto el normal, el que está basado en el profit, en el beneficio, como el que está basado en el free cash flow. Son bajos, pero bueno, quizás no el mejor momento para comprar ahora, pero sí que una empresa que me gusta tener en cuenta y ojalá pues algún día se dé la oportunidad y la pueda añadir a mi cartera.